Este ambicioso plan para los primeros 100 días incluye 29 medidas concretas, entre ellas la ya iniciada aplicación de un vasivo programa de recompensa para la captura de criminales en todo el Perú, ejecutaremos al menos 30 mega operativos en diversas ciudades del Perú para detectar y capturar a criminales, evaluaremos el trabajo de los comisarios estableciendo criterios de evaluación, lanzaremos el premio nacional a las mejores comisarías 2016, incorporaremos 500 detectives para investigación criminal capacitados con técnicas modernas y sometidos a rigurosos controles contra la corrupción, conformaremos equipos especiales de inteligencia para casos de alta complejidad, rigurosamente seleccionados, dotados de tecnología como equipos de escucha legales en coordinación estrecha con fiscales y jueces, repotenciaremos la estrategia antiterrorista en el Brahim. Adelantaremos el quinto tramo del aumento a los policías del Perú. En un horizonte de dos años, tenemos que haber ya reformado profundamente la Policía Nacional, tenemos que haber aliviado la situación que se vive en zonas críticas como el Callado o Tumbes y haber hecho retroceder significativamente a extorsionadores y sicarios que asolan principalmente la costa peruana y retirar a marcas, raqueteros y rateros. El Brahim no puede seguir como uno de los principales productores de cocaína del mundo.